Con mucho compromiso y mucha responsabilidad he asumido el cargo que me encomendó Leonel. La idea es, bueno, nos queda fortalecer un gran trabajo que se vino haciendo hasta el momento y la idea es, bueno, con una nueva impronta, con un nuevo esquema de trabajo, encarar un área que, por cierto, está creciendo día a día y la idea es enaltecerla y visibilizarla lo más que podemos. Tomando lo que ha marcado la gestión, en este caso, de Silvina y, lógicamente, los deseos de la propuesta que encabezan junto con Leonel. Exactamente. La idea es, bueno, seguir, continuar, digamos, con los ejes de la ciudad educadora, la ciudad de los niños, tal cual, digamos, se diseñó con el pedagogo Francesco Tonucci, que, bueno, que hemos firmado, digamos, una carta de adhesión. Seguir en esos ejes con espacios públicos que sean educativos, con una nueva propuesta que vamos a tener la incorporación a partir de enero de la profesora María Luz Ioco, que ella va a estar, María Luz tiene una gran gestión en lo que es la parte de cultura, con la Chiquis, con quien fuera ministra de Innovación y Cultura en ese momento. Bueno, María Luz se incorporará a partir de enero con nuevas ideas, con nuevos proyectos a todo lo que es, digamos, el gran equipo que tiene hoy la cultura y la educación acá del municipio. Gracias. 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 Gracias.